Durante su visita a Zitácuaro, Silvano Arioles Conejo, precandidato del PRD al Gobierno del Estado, adelantó que las fuerzas de izquierda lograrán un frente común para enfrentar el proceso electoral del próximo 7 de junio. Ante militantes y simpatizantes, señaló que urge se resuelva el tema interno, porque lo más importante es comenzar a trabajar en el proyecto que beneficia a los michoacanos para poder salir adelante. Antes, ante los medios de comunicación, el también legislador michoacano aseguró que su búsqueda por ser gobernador de Michoacán es un asunto de vocación, un sueño, un reto, una aspiración, pero sobre todo una búsqueda de construir mejores oportunidades para los michoacanos. Le apuesto yo a las propuestas y voy a buscar, a emplazar a quienes sean, para que busquemos entre todos construir soluciones para Michoacán. A ver, el tema de la gobernabilidad, yo no sé quién va a tener las condiciones, y lo veo casi imposible, en un Estado que lleva más de cuatro décadas en un proceso de degradación y descomposición social, de debilitamiento de las instituciones, donde no hay capacidad institucional para hacerle frente a las necesidades de la gente, de educación, de salud, de cultura, de generación de empleos y sobre todo en el tema de la ciudad pública. Yo no creo que alguien solo, o con su fuerza política, salud, tenga la solución o la capacidad para darle viabilidad al Estado de Michoacán. Somos un Estado muy complejo y que este requiere del concurso de TOPS y de la concesión de un gran acuerdo. La inversión pública tiene sus problemas. Los recursos que hemos bajado, aquí tengo un testigo. Desde el 2013 no han podido bajar el recurso para las obras en los municipios. No se te hace eso, es una incapacidad total. La inversión privada requiere garantías de combate a la corrupción, porque si no te entregan el papel, que ven mañana y que todo sucede. Y, por otro lado, requiere seguridad pública, porque se fueron las empresas, porque no tenían condiciones para el desarrollo. Y, concretamente, el tema de la seguridad, que tiene que ver con la depuración de los cuerpos policíacos y acordar qué modelo necesitamos de policía en Michoacán para hacerle frente al pueblo. Entonces, sobre esos ejes es donde hay que construir la agenda común. Para esta y otras noticias, visita misitacuaro.com